Dos hombres vestidos de Papá Noel se encerzaron en una pelea en plena calle en Ucrania y lo que provocaron fue niños llorando que presenciaron esta escena. Una decisión muy extraña me parece a mí, no sé ustedes qué piensen. En España, desde el primer minuto del año próximo, a que ya le quedan para arrancar apenas unas hojas en el calendario, las autoridades de España tratarán a las personas con lentes como discapacitadas. ¿A qué obedecerán? Aplausos. ¿Por qué? Porque les van a dar una tarjeta de apoyo que consiste en ayuda para el tratamiento oculistas en los ópticos que hay en ese país y porque además va a haber hasta un concepto para prevenir el bullying de los niños. Basta ya al bullying. Y muchas otras cuestiones me parecen muy bien, muy bien. Una integración social. Tendrán todos los derechos y beneficios que brinda el gobierno a quienes tienen condiciones especiales en España. Sí, eso incluye, por ejemplo, los lugares de estacionamiento, el hecho de poder o no circular en determinados días. Son muchas cosas. Sí es, por un lado, interesante, pero la cantidad de gente que utiliza lentes es enorme. Entonces se convierte casi en una población mayoritariamente discapacitada. Beneficios fiscales y prestaciones sociales que antes no tenían. Aquí en México se da, aquí en México se da de hecho porque, por ejemplo, los empleados del gobierno tienen derecho a lentes o aparatos ortopédicos como una prestación anual. Cada año les proporcionan dinero para su cambio de lentes o para alguna prótesis que tengan que reponer. No, así no es la comparación. No, el trato completo de discapacitado aquí en México en casos de visión es solamente para ciegos, totalmente ciegos. Técnicamente ciegos se le llaman. Sí, con lentes no. A ver, además, quienes sean víctimas de acoso escolar, con apodos o burlas, ¿será motivo para sanción económica para los padres? No, pues sí, vista las cosas de esa manera, si es positivo, pues no hay más que hablar. Yo me voy a poner mis lentes, lo que necesito y quiero que mi automóvil transite todos los sábados. Pero me dicen que sí, pero que sea yo no solo discapacitado, inválido, inválido para fin de que me den placa de eso, de discapacitado. Sí, ya se van a acabar los apodos de migrantes en la escuela, el Cuatro Ojos. Cuatro Ojos, ya, exacto. Pero también se va a acabar el apodo del búho. Sí. Un amigo del búho, pues él está orgulloso de su apellido, de su apodo. Además lo usa como simbolito en su papelería. Entonces el búho no es tan malo. Está exento el búho. Está bien. El búhito también. El capitán del Barcelona conquistó el galardón como máximo goleador, bota de oro, en las ligas europeas. Y supera a Cristiano Ronaldo. Acá telas. De Alfredo Di Stéfano. Bueno, no existían los móviles, claro. Pelé se comenzó a pasear por las galas de la FIFA cuando ya había olvidado de vestirse de corto. Radio Centro. Entonces cuando brillaba en el Santos y Camarinha. ¿De dónde llama? Del fútbol. Del fútbol olía poco a Hollywood. Cruyff se llevó tres balones de oro, pero ninguno bota de oro. Nadie anima la cuestión de magia del flaco por mucho que no se llevaba el pichichi. Sí, Maradona nunca ganó balón de oro. En la década de los ochenta, sólo tenía ojos para los europeos. Claro, la vida moderna ha llevado a Messi a copar YouTube y colonizar premios individuales. Sólo Cristiano cuenta tantos balones de oro como él cinco. Nadie en cualquier caso se ha consagrado cinco veces como el mejor goleador de Europa. Sólo Messi. Bueno, ¿y qué quedó de nuestro viejo pichichi Hugo Sánchez? Sacó uno. Bueno, ayer estaban dando la relación y sí sacó un balón, digo un botín de oro. Sí. Sí lo tiene, pues es el mejor jugador del mundo. Un mundo. Claro, porque es nuestro. Y Mr. Chich ya no figura. Escuché por su radio, gracias. Mr. Chich, como le decían en Inglaterra al chicharito, Mr. Chich. Ah, ese nunca ha sido ni la mitad del tenis izquierdo de Hugo Sánchez. No, no, además Messi tiene un equipazo, pues cómo no va. Y ya se quedó solo en una liga. Una pitón en Miami. Ay. Según las imágenes que están transmitiéndose, es una pitón de cinco metros y cincuenta centímetros. En agua fresca de pantanos y praderas húmedas en Miami. Hay un organismo que se dedica, se llama Cazadores de Serpientes de la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre. Son los que se apoderaron de este monstruo. Porque es importado. Ahí los traen de otros. Es que en América es la boa. Bueno. Pero el pitón lo traen de... Amazonas. No de Asia, sureste asiático. Entonces, pero los traen como mascotas. Ya que crecen mucho, los sueltan. Sí, es que en realidad no hace nada. Es un caos. No es agresiva. No. Se comió a los cocodrilos enteros. Pero verla... Se confirmó la muerte de un joven que andaban buscando en el nevado de Toluca. Parece sencillo, pero es complicadísimo por las condiciones cambiantes. Entonces, frecuentemente acuden a rescatar a quienes se aventuran. Este joven originario de Monterrey, Marco Andrés, fue hallado ya sin vida, según lo confirmó la policía del estado. El pico del águila, ahí fue hallado, se le diagnosticó muerte por traumatismo cráneo encefálico, seguramente por una caída. Rescatistas realizaron labores de bajar el cuerpo y posteriormente entregado a sus familiares. La falta de comida, la desadaptación y el frío, fueron factores que influyeron en su muerte. Hay una mujer patinadora coreana, de grandes triunfos, que está por fin denunciando a su entrenador. Esta doble medallista de oro, olímpica, lloró, pero tuvo que contar a una corte el abuso que sufrió a manos de su entrenador. A sus 21 años, la patinadora de pista, posee cuatro medallas olímpicas. Pero, la había estado golpeando desde que tenía siete años. En un momento me golpeó hasta con un palo de hockey sobre hielo y me rompió dedos. Profundamente traumada, cuenta que en una ocasión le aventó tuercas de metal y le abrió la frente. Y antes de los Juegos Olímpicos de Pyongyang, me dio una patada y un puñetazo que hasta pensé que podría morir. Y los papás de esta niña, ¿qué estaban haciendo mientras el entrenador hacía todo esto? Funcionan distinto. Allá van desde muy temprano a las escuelas, a todas las escuelas, a todas las provincias, y se llevan a los niños pequeños a grandes instalaciones donde viven, se educan y entrenan todos los días. Pero a los papás los tienen que dejar porque no hay otra forma de subir socialmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!